¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Kamibukuro y el día de hoy seguimos de regreso en Calixtrotocol, justamente donde me quedé. Lo necesario. Hacer lo que haga falta. Para tomar decisiones duras. Sí, sí, sí. Como su nuevo alcaide, haré lo que sea necesario. Señal de RRG por esta institución histórica. Por todo, la humanidad. Lo destrozaron al robotsito, eh. Ay, ni siquiera lo puedo pegar. Qué triste. Maldito, eh. Me quiere espantar. Ahí está. Muy bien. ¿Qué hay por aquí? A ver. Ay, no. Ya pensé que se podía abrir por aquí. A ver, ver algo acá, ¿no? Sí. Ah, qué buen. Qué buen compañero, eh. Me salvó la vida. ¿Crees que lo retendrá? Pues eso espero. Ojalá, ¿no? Ojalá. Da igual. Mira, tenemos que salir de aquí. ¿Me habías dicho algo de un plan? Sí. Ok. Muy bien. No han sido tan mal las cosas, ¿no? No. Ya en eso estoy, en eso estoy. No me presiones, por favor. No, pero esto no será útil. Lleva eso a la reforja. Úsalo para imprimir una nueva arma. Eso me dará tiempo para meterme en el sistema. Bueno. No es lo que hay, ¿no? No es lo que hay, ¿no? Ah, chingada. ¿Inventario lleno? La CJU cubre todas sus necesidades de inversión. Qué bien, eh. Vale. Entendido. Necesitaremos una nave para salir de aquí. Una que puedas pilotar. Sé de alguien capaz de hackear la red y hacer bajar una de órbita. Lo malo es que está en la UMS en máxima seguridad. Va a ser una puta locura entrar ahí. Y eso, si no está muerto, ¿verdad? Sí, desde que me lo pusieron, te puedes sacudir un poco los sesos. Tranquilo, te acostumbrarás. Está claro que conoces bien este sitio. Sí, he tenido tiempo de sobra. Bueno, el tema de la UMS... ¿Vamos para allá dando un paseíto? Pues vamos, ¿no? Pero no va a ser tan fácil, hermano. Yo llevo aquí mucho tiempo y tú no tienes los mismos privilegios, así que tendrás que dar un rodeo. Pero seré tus ojos y oídos y te guiaré. No me dejes colgado. Yo te cuido, a no ser que conozcas a otro piloto. No, me temo que no. Yo te abro la puerta. Piencias que puedes cambiar créditos en la reforja a un bajo precio. ¿Lo puedo vender esto? A ver. Elija la opción que desea. Ah, vender. Sí, se puede. No sé para qué sirve, pero bueno, lo vendemos. Munición, perfecto. Sistema, tras ejecutar un combo cuerpo a cuerpo, busca el indicador de disparo rápido sobre el enemigo. Luego oprime y mantenga el gatillo izquierdo y luego oprime rápidamente el gatillo derecho para fijar de forma automática enemigo y dispara el arma hasta estar un impacto adicional. Bueno. Bueno. Pues se llamaba, ¿no? Estuvo cerca, eh. Parece que los está infectando. Convirtiéndolos en esas cosas. Activaré el ascensor de delante. Sigue las señales para llegar a la zona médica. Estaré en contacto. Va. Bueno, pues vamos a ver qué... Qué pasa, ¿no? No, no, no. Pues se llamaba. No, no. No, 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 no. No, ya no. Muy bien Pues no parece que haya nada más aquí Mierda Mierda Bueno Puedes haber salido mejor Le decimos que no tenga un mapa Sería bueno que tenga un mapa Mierda ¿Será por ahí? No estoy seguro Ni idea Vamos a explorar Vamos a ver que hay Munición Cerrado ¿Será para acá? Posiblemente sea para acá No Pues no parece que haya nadie aquí. Ay, me mató y me engañó, eh, porque no había nada ahí. Pero bueno. Mierda. Bueno. Entonces ya vimos que para allá no es porque no encontré nada. Una zona vacía con celdas. Una zona vacía con munición, según no la recuerdo, ¿no? A seguir, aquí está. Ya se supongo que por acá será la ruta, ¿no? Vamos a ver qué hay allá. No podemos saltar. Ah, ¿no puedo pasar por aquí? No podemos saltar. 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 No hay nada. Cerrado. Cerrado de seguridad. Busca guardias muertos por la zona. El cadáver de un guardia, a ver. Este no parece un guardia. Este tampoco. Aquí hay uno. ¿Utiliza el pincho para quitarle el implante? ¿Esperar qué? No queda otra. Es la única forma de cruzar la puerta. ¿Bueno? Una cirugía. Aquí haces lo que tienes que hacer. ¿Ves que hay sentido? Te cambio de lorito. ¿He abierto? Este sitio se viene abajo. ¿Algo? Ah, tengo tres medicinas. Muy bien. Espero que no se suelten. Ese. Ese sería un problema. Facilito. Me espanto, de hecho. Está sin pierna. Muy bien. Abierto y abierto. ¿Dónde será? Acá. Acá, a ver. Bueno, aquí bajamos. ¿Y de este lado? También bajamos. Me supone un problema esto. Bueno, vamos a ver de este lado. A ver. Vamos, bueno. Ve, chévate, loco. Pero no, vamos tan mal, eh. Es así. Estoy en la zona médica. Sigue en dirección a la salida trasera. Allí contactaré conmigo. Voy a probar que habrá aquí. Voy a probar que habrá aquí. ¿Cerrado? No, ni cebro. Tengo un guante. Tengo uno de los guantes del Capitán Ferris. Eso es un gal. A los cabrones de los guardias les encanta. Sí, de acuerdo. Pero está bien. Sirve para un montón de cosas. Adelante, pruébalo. Lo haré. Ah, mira. No sé. No sé. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Sujétalo. Voy a ganar otro serán. ¡Muy deprisa! ¡Tienen prisioneras de camino! ¡No te la manes! ¡No te la manes! Ahora ya sabemos qué pasó. Listo, ¿eh? Listo, ¿eh? Ahora que... ... ... ... ... ... ... La verdad es que no me lo esperaba eso, ¿eh? No me esperaba que salieran tantos ahí. Bueno, eso ya lo vimos. ... 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 muy bien baterías del grp se recargan tanto con tiempo pero también se puede recargar un instante con una batería de grp si el grp se queda sin energía mientras sostiene a un enemigo objeto resultará a verle Le ponemos uno nuevo y nos vamos. Era una trampa. Yo quiero daño. ¿Tengo? Sí me alcanza. Pero yo quiero este. No, hombre. ¿Vender? No, pues no. No me dan nada. No me dan nada. Listo. ¿Y ahora qué? Por acá no. Muy bien. La sala de mantenimiento. No, hombre. Hicieron una carnicería aquí, eh. Gracias. No sé por qué siento que no hace tan fácil. No, hombre. Tienes que hacerle manual. ¡Espera! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! ¡Mete lo que sea en el freno! ¡Deprisa! ¿Me salve? ¡Jacobs! ¿Sigues ahí? Pues más o menos... Tengo que descubrir por qué el sistema hace cosas tan raras. Reinicia la energía ahí abajo y ve al otro ascensor. Ya casi estás. Otro ascensor. ¿Qué coño? ¿Sí lo vieron? Hasta me saqué de... Me saqué de dónde. ¡Qué chinga! Y como les dije... Esto no tiene buena pinta. Es desgraciada. Bueno. De eso a nada. Otra vez. ¿Y qué agarré? Una chinga. No hay nada. No hay nada. Así era. Así era. Ya me están arrastrando estas cosas. No hay ni siquiera se ven. Arale Puedo tener que alzar una de estas, si Tengo dos Me pregunto si estas también las puedo alzar No 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 ¡Suscríbete! 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 mira qué tamaño tiene eso y si elías estoy en el ascensor ya veo la ums elías estás ahí no sé por qué siento que algo le pasó a nuestro amigo alías me oyes no pues ya fue y podemos entrar en la ums ya tendré que entrar manualmente tranquilo puedo llevarte hasta allí voy a activar la vagoneta vamos mira que el agazo elija cuando quiera mejora de cargador de alta capacidad 200 y 600 aire perfecto justamente lo lo necesario para para modificar el arma el guante el guante también la lástima que no me alcanza a caray cuesta 500 esa cosa negro borra para el este y le quiere meter la lo que acaba bueno mejor mejora más bien es el arma no y ahora cuánto tenemos 10 balas. Perfecto. Vamos bien. Mejor de lo que podría esperar. Muy bien. Tendrás que encontrar el modo de reactivar la energía ahí. Sí, de buscarlo. No sé por qué siento que si por algo me están dando estas cosas aquí, es porque esta cosa algo va a ser. Vale. Sí. Algo no anda bien aquí. Pero, ¿cuál es el detalle aquí? Acá, ¿no? Los fusibles, ¿verdad? Sí. Los fusibles. Pero, bueno, gente, yo creo que iré dejando el capítulo por aquí y nos vemos en la siguiente parte. Adiós. 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 Gracias por ver el video.